¿Qué personaje de GTA Roleplay soy? A ver, esto se para automático, lo tengo que... Emilio, ¿cómo que Emilio? Bueno, dice una frase y todo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, qué bueno. Super amo ardiente, ha dicho. Volkov. Es que yo no escucho la frase hasta que no se ha subido, a ver, a ver, a ver, esto es buenísimo. Me paso el día muerto, joder. No sé la frase que habrá sonado, voy a escucharla. A ver, por favor, que me toque, Gustavo. Vamos, Gustavo. ¿Quién coño es Mari Carmen? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gustavo! Yo soy de Juárez, ¿cómo quieres que te mate? Por favor, Gustavo, vamos, Gustavo. ¿Vamos? Buenas, gente, estoy duramio. ¡Segismundo! ¡Problemas, menos como! ¡Horacio! No me sale Gustavo, ¿eh? No hay manera, no hay manera, llevo media hora aquí. ¿Cómo, por favor? Buenas, gente, estoy duramio. Oye, si os sale Gustavo, enviádmelo, porque no sé la frase que tiene. ¡Te valen vergas, puto! Me gusta este filtro. Me parece original, me parece divertido. Pero, hijos de puta. Me paso el día muerto, joder. Johnny, no Tony. ¡Johnny! ¡No Tony! ¡Johnny! Me parto los cojones. Tony. Tony Melavo no tiene broma, no tiene jocosidad. Yo soy de Juárez, ¿cómo quieres que te mate? Sin embargo, Johnny Melavo, sí, ¿entiendes? Johnny Melavo, jaja, pues qué puerco. Yo soy de Juárez, ¿cómo quieres que te mate?